Se derrumbó Oye, te imaginas en el tema de Ta, 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 ta Ya estamos en el aire, sí, tiempo en el aire Hola ¿Qué hubo? A ver, te lo dice él Hola Hola, soy mami, hola, soy mami Hola, soy mami Bueno, ja, ja, soy Sol Pereira Soy Flora Margo Los esperamos en el... Los esperamos en el Doppler El 17 de octubre va a estar buenísimo Octubre de su espíritu Este, en el Doppler En Texcoco Exacto Flor Amargo Sol Pereira Flor Amargo Sol Pereira Gracias, nos vemos Adiós Chao, bye Hasta la vista, baby